Tiene la palabra la asambleísta Carmen Rivadeneira. Buenas tardes, señora presidenta, compañeros, colegas asambleístas. En efecto, en la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial hemos discutido, analizado, haciendo también propuestas oportunas y permanentes desde que el 22 de febrero de este año esta comisión abocó conocimiento de la propuesta de nuestro colega asambleísta, el doctor Guillermo Selly. Desde el primer momento la acogimos con toda la responsabilidad y quiero también señalar que la disposición permanente de nuestro compañero Montgomery Sánchez, presidente de la comisión, estuvo allí tal como la de los demás miembros de la misma. Quiero referirme en este momento especialmente a las reformas propuestas para la ley de solidaridad, la ley orgánica de solidaridad con Manaví y Esmeraldas. Por cuanto, ya escuchamos aquí la intervención del viceministro acerca de los pueblos de desarrollo, también la intervención de nuestro compañero Guillermo Selly y yo destaco de lo que ha sido puesto en vuestro conocimiento esto que dice acerca de los pueblos de desarrollo, que es preciso indicar que los pueblos de desarrollo se presentan como una alternativa para la inclusión económica y social de la población, generación de encadenamiento productivo, participación de la comunidad local, atracción de divisas y distribución de riqueza, ordenamiento territorial y generación de nuevas fuentes de empleo. Estos polos de desarrollo están llamados a constituir un mecanismo que facilite la reactivación del comercio tan necesaria en las zonas afectadas por el terremoto y de forma general permite el fomento de emprendimientos, acceso a mercados, acceso a financiamientos y atracción de inversiones. En lo que respecta a su administración, dice que los administradores y operadores de los polos de desarrollo podrán ser personas naturales y jurídicas, empresas públicas, privadas, mixtas o comunitarias, alianzas públicos-privadas, nacionales o extranjeras, que consten como tales en el proyecto de constitución. Esto es importante señalar y no me voy a referir más al tema de los polos de desarrollo que han sido incluidos en el Código Orgánico de Comercio e Inversiones, de Producción, Comercio e Inversiones. Pero sí a aquellas propuestas, a aquellas reformas a la Ley Orgánica de Solidaridad con Manaví y Esmeraldas, puesto que estuvimos muy atentos en ese tema, hicimos allí algunas propuestas y está previsto, por ejemplo, en el artículo, en lo que hemos solicitado la reforma, artículo 19.1, incentivos en el ámbito educativo. El mayor de los recursos, fundamental e imprescindible para el desarrollo de todos los pueblos, de todas nuestras colectividades, de los países, de todos los territorios, es el talento humano. El talento humano es con el que debemos nosotros contar para ese desarrollo. Por eso, hicimos un especial énfasis para que de los recursos de la Ley de Solidaridad se destinen aquellos necesarios para incentivar ese ámbito educativo. Y por eso decimos que de los recursos previstos en esta ley se destinarán aquellos necesarios para que el órgano rector superior, en coordinación con las universidades, escuelas politécnicas e institutos tecnológicos de las provincias de Manaví y Esmeraldas, desarrolle e implemente carreras relacionadas con las necesidades de estos territorios, con énfasis en las áreas de agricultura, agroindustria, innovación, fomento productivo, turismo, acuacultura, ciencias del mar, entre otros. Y además, concomitantemente con esto, mejorar y construir la infraestructura necesaria. No es posible que nuestra universidad en Esmeraldas, la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, no tenga una facultad de ciencias del mar cuando nosotros sabemos la vocación de nuestro pueblo que vive también y se nutre de ese mar de Balboa que la rodea. Entonces, por eso hemos hecho este hincapié especial para que de estos recursos se destinen los necesarios para fortalecer las carreras que tienen que ver con el desarrollo económico de nuestros territorios afectados por el terremoto del 2016 y también para que aquellas universidades como la de la Luis Vargas Torres de Esmeraldas puedan contar con la infraestructura necesaria para desarrollar estas carreras. Asimismo, hemos tenido el cuidado de señalar aquello en el 19.2 del empleo preferente y alternativas de financiamiento. Hemos tenido el cuidado, tuvimos el cuidado en nuestra comisión de poner atención no solamente en el empleo joven, por eso decimos que todas las personas naturales o jurídicas, empresas públicas, privadas, mixtas o comunitarias, alianzas público-privadas, nacionales o extranjeras, que realicen actividades en la circunscripción territorial de las provincias de Manaví y Esmeraldas, promoverán la contratación de talento humano local, con excepción de aquellas actividades para las que no exista la oferta laboral requerida en el territorio. Darán prioridad a la contratación de jóvenes garantizando el acceso al primer empleo y la promoción de sus actividades de emprendimiento y a los adultos mayores garantizando su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas. analizamos que muchas veces al estar preocupados por el empleo joven, que tiene muchísima razón, nos olvidamos de aquel otro talento humano que teniendo tanta experiencia, conocimientos y estando en la flor para rendir resultados y aportar a la sociedad una vez pasados los 45 y más de 50 años, no es tomado en cuenta cuando todavía no ha tenido la edad para acceder a una jubilación que sea ese beneficio que resulte del trabajo y del aporte al que ha rendido a la comunidad, a su país. Por eso hemos tenido este cuidado para señalar aquí en cuanto al cuidado también que debe tenerse para darse la oportunidad de trabajo a los hombres y mujeres jóvenes y también a aquellos adultos y adultas que no lo tengan para poder tener esa oportunidad de ingreso digno y de ingreso que le permita vivir a sí mismo como debe ser la familia esmeraldeña y del mundo con dignidad. Dice, el gobierno nacional y los gobiernos autónomos descentralizados impulsarán acuerdos entre los jóvenes emprendedores, adultos mayores y sus asociaciones con las entidades del sistema financiero político para el otorgamiento de créditos que mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos de desarrollo del territorio y los planes de negocio podrán servir como garantía para el otorgamiento de los créditos. En cuanto a la reconstrucción y edificaciones, en el punto 19.3, el Comité de la Reconstrucción y Reactivación Productiva de Manaví y Esmeraldas promoverá los mecanismos correspondientes con el fin de que se otorguen facilidades para la reconstrucción de las edificaciones en las zonas afectadas. Y tenemos a continuación disposición general octava de la Ley de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana, la novena que dice, para concretar los procesos de reconstrucción y ejecución de obras previstas en esta ley, se procurará la simplificación de trámites y facilitación de procedimientos en las dependencias públicas que para esos efectos deban emitir autorizaciones, certificaciones y pronunciamientos. También se tuvo el cuidado de señalar que se exonera del pago por contribución especial de mejoras de los gobiernos autónomos descentralizados por las obras financiadas y o ejecutadas con dineros de estos recursos. En la décima cuarta, el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva de Manaví y Esmeraldas señala con claridad, atenderá los requerimientos de los gobiernos autónomos descentralizados y sus entidades en la ejecución de los proyectos de construcción y reactivación económica de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016, de acuerdo con las competencias de cada nivel de gobierno. Estamos haciendo un énfasis de que sean atendidos aquellos GATS que presenten proyectos de reconstrucción y reactivación económica de manera prioritaria con los recursos de esta ley. Y para finalizar mi intervención, en la décima quinta estamos señalando que de los recursos, aquí está un término y le pido al compañero, con quien ya he conversado, al compañero Guillermo Sely, que nos permita retirar este término que dice remanentes para que quede simplemente de los recursos previstos en esta ley se deberán asignar los necesarios para la construcción, reconstrucción y equipamientos de los hospitales de Chone, Pedernales y Bahía de Caraques, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Ciudad de Esmeraldas y del Hospital Padre Alberto Bufoni en el Cantón Quinindé, así como para culminar la reconstrucción y equipamiento al Hospital Delfina Torres de Concha del Centro Norte de la Ciudad de Esmeraldas. Y se priorizará la construcción de la carretera Quinindé-Las-Golondrinas de nuestra provincia. Cabe señalar que algunos de estos temas están siendo acogidos, muchísimas gracias, están siendo acogidos, ya han sido acogidos, algunos como el de la carretera de Quinindé-Las-Golondrinas por el Comité de Reconstrucción, pero nosotros entendemos que señalados en la ley, serán puestos para cumplir de manera taxativa estas que son aspiraciones de nuestras provincias, de la ciudadanía de Manaví y Esmeraldas. Gracias, señora Presidente, gracias compañeras y compañeros, y aspiramos el apoyo de ustedes. Gracias.